Importantísimo, porque imagínate que no sólo para las comunidades, sino lo ideal sería que se vieran en San José también, porque verás que en la capital nos hace falta conocer el entorno rural, la problemática que normalmente en los canales nacionales no se da, entonces consideramos que es importante para que haya muchas voces y que escuchen lo que pasa en la comunidad. Y por ejemplo, Canal 14. Por supuestísimo, ustedes han hecho un esfuerzo increíble, es increíble, lindísima las instalaciones y es el esfuerzo de todos ustedes, no es fácil. Considero fundamental la participación de este tipo de canales y Canal 14 por supuesto es un canal pionero, que trasciende en la comunidad donde actúa y la gente confía. Hay que acordarse que la televisión abierta, libre y gratuita es una televisión que debemos trabajar porque subsista, porque tiene una participación sobre todo comunal de gran trascendencia. Canal 14 por supuesto cumple esa función, que es un medio no sólo informativo, sino de tipo cultural, de tipo comunal, entonces la trascendencia que tiene es tremendamente grande. De esta manera, Saray Amador, presidenta de la Cámara Nacional de Radio y Televisión, y Vanessa Castro, presidenta de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, resaltaron el trabajo que estamos haciendo en TV Sur Canal 14 en la región brunca del país. Ellas realizaron una visita a nuestra empresa de comunicación el pasado fin de semana, donde compartieron con nuestro gerente general Franklin Granados y su señora Ruth Rodríguez. Uno de los temas que hablaron fue sobre el apagón analógico, que se hará en dos etapas, comenzando el 14 de agosto de este año y terminando un año después. Y ahora que vamos para el proceso de televisión digital, el famoso apagón encendido digital, se convierte también en un elemento trascendental que canales como estos den el paso, porque efectivamente una comunidad ligada a un canal como este no puede quedarse a oscuras. Es trascendental que pase ese avance tecnológico, que es de gran trascendencia y es un mandato de ley, porque la ley de telecomunicaciones indica que debemos ofrecerle al público lo mejor de la tecnología. Tanto en Canartel como en Infocop reconocen que este cambio no es fácil, pero sí necesario. Ha sido un parto dolorosísimo de un montón de años, pero bueno, hay que ir hacia eso, es decir, el país tiene que progresar. Nos ha costado mucho, sobre todo a los canales pymes, y aún con los canales pioneros, que durante 60 años han aportado esfuerzo, dinero, y no es fácil, no es fácil, sobre todo porque del gobierno no hemos tenido ningún apoyo, y en los países desarrollados y en los países que ya hicieron el apagón y el encendido, han tenido muchísimo apoyo, pero bueno, es parte del juego, lo importante es que somos valientes y no aflojamos y vamos para adelante. No es tan sencillo, por supuesto, porque un cambio tecnológico implica una gran inversión, y efectivamente no es fácil para un canal ni siquiera grande, ahora para uno pequeño mucho más. Entonces, uno esperaría que canales como este hagan el esfuerzo y den ese paso, como le digo, porque hay una gran responsabilidad para con la comunidad, son canales que trascienden, no es simplemente un tema de orden comercial, sino que trascienden a la comunidad. Entonces, de ahí la importancia que logren dar el paso, que hagan la inversión necesaria, pero que también las autoridades de gobierno pongan lo que tienen que poner, de conformidad con sus funciones, para que se dé ese paso de la mejor manera, siempre en beneficio del televidente. En TV Sur Canal 14 estamos unidos en este cambio, para brindarles una mejor imagen, un mejor sonido y una mayor cobertura.